Estamos felices acá en el Espacio Cultural de las Madres de Plaza de Mayo, en el ECUNY. Como bien dijiste, esta es la segunda edición de nuestro Festival Literario Gustavo Roldán. El año pasado cumplimos el sueño, queríamos lograr realizarle un homenaje a uno de los autores más importantes de literatura infantil y juvenil que se había ido, digamos, de estar de este mundo hacía muy poquito tiempo y para nosotros fue un referente enorme. Este año redoblamos la apuesta, se hace mucho más grande la convocatoria, nos acompañan muchísimas editoriales, nos acompaña, por supuesto, el Ministerio de Educación de la Nación, el Plan Nacional de Lectura, las editoriales Alfa Guara, Calibroscopio, Sudamericana, Fondo de Cultura Económica, Norma, proponiendo actividades literarias para los chicos, para todas las edades, es abierto a la comunidad, es libre y gratuito, no se suspende por lluvia, es el sábado primero de junio, desde las dos y media hasta las siete de la tarde. Y va a haber historias, narraciones, susurradores, cuentacuentos, talleres literarios, llevados adelante por el ECUNY, por los artistas y profesores del proyecto educativo Bicentenario y también por todas las editoriales. Vamos a tener un cierre a pura música con muchos niños, con la orquesta, escuela, infanto, juvenil, Don Alguito Algas del Espacio Cultural Nuestros Hijos y con la chilinguita. Creo que a un niño hay que acercarlo a la lectura, aunque los medios digan otra cosa, aunque las propuestas quieran ser otras. A mí me parece que disfrutan enormemente de la literatura, de los libros. Por eso, este festival, los chicos van a poder agarrar, tomar los libros, buscarse un lugar para poder leer o escuchar historias. Creo que todos nosotros tenemos que seguir apostando a eso, ¿no? Al placer de leer, al placer de escuchar historias, al placer de imaginar, al placer de soñar, ¿cómo no? Creo que es lo que tenemos que seguir defendiendo. Y, por supuesto, creo que los chicos lo saben apreciar y que ellos buscan eso, ese lugar. Hay maravillosos autores. Nosotros este año vamos a tener un jurado de lujo en nuestro concurso. En el Festival Roldán vamos a lanzar el primer concurso nacional de literatura infantil aquí, desde Lecuni, junto al Plan Nacional de Lectura. Y nuestro jurado de honor es, por ejemplo, Laura de Betach, quien es una enorme autora, que fue esposa de Gustavo. Emma Wolf, Ricardo Mariño, creo que hay muchísimos autores para seguir trabajando, para seguir leyendo, para seguir conociendo. La literatura abre puertas de libertad con oportunidades para todos.